Joana Durán González, originaria del Estado de México, tiene cuatro años dedicándose a la venta de flores. Se trata de un oficio que le heredaron sus papás, quienes llevan más de 15 años en esto. Pues a veces tengo compañía o a veces camino sola, pero pues nos dedicamos a la venta casa por casa. Pues mucha gente sí se acostumbra a regalar flores a la mamá, a la esposa. Mucha gente las pone en el centro de la casa, de la mesa, en el altar. Pues sí, la verdad sí se vende un poco bien la flor. Su jornada de trabajo es de 9 de la mañana a 1 de la tarde, pues refiere que con el clima tan cálido de Colima, las flores se marchitan si están expuestas mucho tiempo al sol. Por lo general ofrecen sus flores en las colonias de la zona norte de Villa de Álvarez, pues cuentan con un puesto fijo sobre Prolongación Hidalgo cerca de la ex hacienda del Carmen. Margaritas, las lilis, el girasol y las rosas son las más vendidas. Pues ya las transportan hasta acá en Colima, pues normalmente vienen de Villaguerrero, Toluca, pero pues ya las transportan hasta acá y aquí hay bodegas donde ya las surtimos. La temporada alta para los comerciantes son el 14 de febrero y el 10 de mayo, que es cuando más se acostumbra a regalar flores, además del 2 de noviembre por el Día de Muertos. Durán González asegura sentirse contenta con la labor que realiza, pues para ella es motivante cuando una persona regala flores como muestra de amor o afecto. La verdad sí, es un trabajo muy bonito, muy bonito porque pues la gente se emociona al ver las flores, pues sí. Es muy bonito ver que la gente le regale flores a las personas. Que nunca se acabe ese detalle de que las flores nunca se acaben para, pues es un buen detalle para una mujer, una mamá. Karina Solano, Meganoticias. Karina Solano, Meganoticias. Gracias.